Control, control, pon la cámara, pon la cámara, ¿vale? Pon la cámara, ¿ya? Ya está la cámara. Bienvenidos a todos al programa Espor Maníacos Especial Halloween, que algunos os preguntaréis, ¿de qué va injustificado? Pues, muy fácil, voy del ego de algunos jugadores de Division 2. Venga, empezamos. Muy buenas a todos amantes de electrónico y bienvenidos a Espor Maníacos, el programa que consigue sorprender a un veterano de los esports, como es el señor Quentin. Quentin, te he visto sorprendido, ¿qué te sucede? ¡Quentin! Dale, deja que hable Quentin, control. ¡Hola! Hola, Quentin, ¿qué te sucede? ¿Pero qué haces con una sábana en la cabeza? ¡Halloween! Sí, mi cumpleaños, ¿y qué? ¿Es tu cumpleaños también? ¡Felicidades, Quentin! Sí, sí, lo es, lo es. ¿Qué te han regalado? Por el momento, disgustos, disgustos por Twitter. Aparte de eso, nada. Si quieres, sí podemos meter algún tema que tú quieras. Menos el tema de los casters, metemos el tema que tú quieras. Ah, ¿por qué? Porque los casters no los vamos a meter nunca jamás. Es horrible. Es divertido. ¿Por qué? Para mí, sí. ¿Por qué? Porque metes en el siglo, cabrón. ¡Hombre! ¡Herschelz! ¿Qué tal estás? Bueno, no lo he subido. Claro. Cuando hagamos un tema… ¿Por qué no hacemos peca? Vámonos al terreno de Brutaker. Brutaker. Tenemos que hacer dos debates. Uno de Memers, a ver cuál es el verdadero Memer. Porque te recuerdo que tú eres un señor que coge un tráiler y pone caras encima de otras caras. ¡Uy, qué bien Memers soy! ¡No sé qué, no sé cuánto! Bueno, 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 bueno. No, no, no. Yo puse ayer ya la encuesta por la coñita, que por cierto, bastante buen resultado. Hola, mi encuesta. Puse cuál era el mejor Memero español y lleva casi 2.000 votos. ¿Y quién salió? Pues Berenjano por paliza. Dos de cada tres votos. Dos de cada tres votos Berenjano y uno de cada seis soy Sergio Brutaker. Pues… Somos humildes, bueno. Ahí está. A mí me vale. No sé si hubo alguna escención por ahí, alguien echó a alguien o alguien pidió el voto para que no se debía. Pero bueno, Quentin, ¿qué tal estás después de tu vuelta al castro y todo eso? Bien. Bastante cansado, la verdad. Sí, un fin de semana donde hacía tiempo, aparte de participar en un evento y tal, o participar en algo de eSport, lo de estar de pie tantas horas, eso me ha matado, la verdad. O sea… Estás acostumbrada, estás acostumbrada a estar muchas horas, pero… Intentado, sí. No, no, hablaba en serio. Y lo de estar de pie tanto, pues a mí personalmente… El primer día, sobre todo, me dejó bastante en la mierda, pero bueno, no pasa nada. Y luego, aparte, pues nada, yo sigo leyendo los foros y tal, a la gente todo me parece mal, así que ni opino. Opino que todo está bien. Opinas que todo está bien, señor Brutani, ¿algo que opinar? Pues que casi no llego, que estaba comiendo y la comida me ha durado menos que el Never va a Valencia. Joder, y se va. ¿Por qué te vas cuando digo eso? Estás todo el fin de semana esperando a decir ese chiste, ¿verdad? Sí, y se va. Qué desgraciado. ¿Pero quién se ha ido? Diles, cuando lo he dicho, o sea, no me ha escuchado. ¿Quién es? Ya estoy, ya estoy, hola. Que, a ver, acaba de decir Brutaker, repite el chiste. No, no, es que no he escuchado, Gilles, este programa es una mierda. Ya, claro. Pero eso ya lo sabíamos, eso ya es cosa vuestra. Lo repito. Repite el chiste, sí, 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 repítelo, sin miedo. La comida ha durado menos que el Never va a Valencia. Ahí está. ¿Qué te parece, Arquíes? El primer partido, supongo, porque luego el mejor de tres duró un poco más. No está, ¿no? Ha durado dos veces el primero. Espérate, que te voy a coger el micro aquí con dificultad. Ahí está. A ver, ahora. Ahora. ¿Pero qué pasa? ¿Qué os pasa con el Discord hoy? Que no se oye alguien de ustedes que está obsesionado con usar esta mierda de sitio y no... Ahora, 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 ahora. Ahora estamos todos bien. ¿Ya estáis todos bien? ¿Necesitáis algo? ¿Un poquito de ayuda? Ahí está. Sí, es un poco raro. Hay imagen cogiendo el micro. Hola. Quiero dar desde aquí un abrazo a mi madre, a mi padre, por toda la educación que me dieron. Pero que esto no es cosa suya, ¿eh? Esto es... Esto es cosa mía. Achilles, ¿qué tal estás? Bien, bien. Un poco agotado de este fin de semana, pero bien. Con energías todavía para seguir lo que queda de semana. Que se entera la semana, pero bueno. Bueno, pues, sí, ahora toca vacaciones. Ahora toca vacaciones y ahora lo que nos toca a nosotros es el sumario. Pero Control, ahí está. Control, no entiendo qué le pasa a Control. En el programa de hoy hablaremos de... Control, porque baja la música, porque me estoy quedando sordo. Control, aquí, porque aquí dentro hace eco y se escucha más. Y se escuchan más. Que en el programa de hoy hablaremos, punto número uno del Mundial. No sé si os suena, acabó el sábado así de noche. Y estuvo muy guay, estuvo muy guay. Ahora que está también Quenti, porque no sabía si iba a venir, hablaremos un poquito de las cifras. Y me gustaría hacer una pequeña comparación con respecto al año pasado. Luego tenemos, si no me falla la memoria, ¿qué tenemos luego? Espera, estoy intentando hacerlo de memoria. Algo que no hago, pues, desde que dejé off-season. Ah, sí, vamos a hacer un pequeño repaso a la off-season, que es muy pequeño. Vamos a hablar de esos cuatro millones que dicen que están ofreciendo por faker. No os hagáis ilusiones, chavales. Y luego vamos a hablar de la SL Master, de qué nos pareció la competición. Puntos fuertes, puntos débiles, un poco de feedback para SL. Y por último, también haremos repaso de los equipos, pues, que nos pareció, por un lado, Giants, que nos levanta cabeza. Luego tenemos el equipo de Basconia, que va a beta, Ritmeme, pero bueno, va a beta que gana su primer título. Y parece que Basconia, pues, está condenado a ganar en todas las SL Masters. Y por último, 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 la actualidad. Eso sí, lo que vamos a hacer es repartir hoy cofres y skins y un montón de cosas. Ya sabéis que os podéis suscribir gratis por Twitch Prime. Hoy vamos a sortear cuatro cofres entre todos los suscriptores. Cuatro cofres entre todos los suscriptores. Y también el teclado, el teclado. Cada cinco suscriptores nuevos quedan cuatro. Sortaremos otro cofre más. Y si llegamos a los 150, me pongo a sortear dos tarjetitas de 10 euros en Riot Points entre todos los suscriptores. Estamos en 136, solo con 14 personas más. Y ya sorteamos, pues, sortearíamos, atención, si no me fallan los cálculos. Sortearíamos siete cofres, el teclado y dos tarjetitas. Y ya está, que está bastante bien para la edad que tenemos. Vámonos con el primero de los temas. Cuenti, no sé si tú has podido verla o todavía no. ¿La final? La final, final. Bueno, dos mapas, pero vamos, sabiendo el resultado, me da un poco igual, la verdad. Es que todo el mundo pensaba que todo iba a ser el... A ver, yo creo que en España los que íbamos a ir a Madrid Gaming Experience, en el 2-0 nos fuimos. Creo yo, que nos pasa un poco a todos. Y nos levantamos. ¿Quién se ha suscrito? Yelio se suscribe con Twitch Prime. Gracias, Yelio. Por cierto, que hoy se acaba lo de... Hoy pasa un mes desde Twitch Prime. Os mandaremos una encuesta para preguntaros por qué os habéis suscrito. Porque nos gusta el contenido o porque es gratis. Y la mayoría de la gente dirá porque es gratis, pero es importante. Continúa, Quentin. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció también la ceremonia de inauguración y todo eso? Y gente de chat también, decirlo. No, no... No, no pude verlo. No pude verlo todo. La verdad es que llegué... ¿Una inauguración? No, llegué justito. De hecho, cuando yo vi fue cuando salió con la de las pantallas que hicieron la caja. La caja con el mapa y apareció el tema del Rise rompiendo la caja esta. O sea, ahí lo que os digo. La caja que apareció en medio. La caja, la caja, sí. Que apareció una Miss Fortune, una Ani... Ahí es cuando llegué. Me pareció impresionante. Me sorprendió mucho el tema de las cúpulas con los jugadores. También creo que se agradece de cara al público que se veía muchísimo mejor como era la expresión de cada uno. Y lo que me sorprendió fue el mapa. Me encantó. El mapa, el mapa del... El mapa. Me pareció quizá... El mapa interestino del suelo. Correcto. Me pareció quizá... Demasiado largo. Por el hecho de que los jugadores estaban muy separados, pero fue la leche. Está guapísimo. Que por cierto, me estoy viendo ahora mismo en la esquina y parezco la Virgen. La Virgen del Rosario. No sé cómo se reza en español, pero... Te vas a hacer el programa entero así. Yo creo que no, porque me estoy asando. Lo que nos estamos preguntando todos, creo. Me estoy asando. No sé cuánto aguantaré. El Lago del Pueblo. Antes alguien tenía que hacer la pregunta. Dos o tres minutos más. Tampoco pensáis que está el cuerpo para aguantar todo esto. Porque parece que me tendré que peinar y todo. ¿Sabes? Aquí... ¿Te imaginas que salgo con tráje y corbata? ¿Por qué? Porque de repente sale otro mundo. Que... Que... Que lo que estaba comentando. ¿Se nos ha quedado Discord? Discord. O se nos ha quedado Discord o se nos ha quedado Internet. Hola. Sí. Ah. Pero... ¿Has quedado? ¿Has quedado? Lentamente. Gracias.